Dios Y un vientre escogió para darnos a Jesús Nunca debes olvidar Quien te ha dado vida eterna y a Jesucristo agradarás Lo que hoy te dice Jesús Casi no lo comprenderás Pero si obedeces su palabra Bendito serás Lo que hoy no dice Jesús Casi nadie comprenderá Pero si obedecemos su palabra Prosperidad vendrá Oye a tu padre y a tu madre Cuando tu madre envejeciere No la menosprecies Nunca debes olvidar Quien te ha dado vida eterna Y con firmeza honra a tu madre Y a Jesucristo agradarás Lo que hoy te dice Jesús Lo que hoy te dice Jesús Casi no lo comprenderás Pero si obedeces su palabra Bendito serás, lo que hoy lo dice Jesús Casi nadie comprenderá, pero si obedecemos su palabra Prosperidad vendrá, prosperidad vendrá Gracias por ver el video